Te traigo el Honor Magic 6 Pro, se acaba de presentar oficialmente en España, ahora mismo y ya lo hemos podido probar. Llevo 10 días con él y tengo muchas cosas que decir de un móvil que lo cierto es que llevaba tiempo sin probar un Honor de gama alta porque el Magic 5 Pro el año pasado no lo probé yo, los modelos anteriores tampoco y tengo que decir que ahora mismo no sé el precio, sé que va a ser caro, va a ser seguramente cerca de los 1200€, tengo que decir que me está gustando mucho y que viene con muchas cosas y sobre todo hay un pequeño detalle que me ha encantado. Vamos con el vídeo. Empezamos por el diseño y sin ninguna duda es algo que llama la atención, hay dos modelos, el negro y el verde, por lo menos en España, la información que tengo yo, yo he probado el verde con este acabado. Me gusta mucho, me parece muy diferente, yo nunca uso funda y es muy agradable a la mano, al tacto, es cómodo, no resbala, sí que es cierto que quizás es plástico y al final se puede acabar marcando. Yo llevo 10 días con él, no tiene ni una sola marca en ningún sitio, lo cual es positivo, también es cierto que son 10 días, si en 10 días ya tiene una marca me preocuparía mucho y este vídeo sería muy diferente. Tenemos ese acabado dorado, tema de colores que aquí cada uno puede escoger, pero yo no soy nada fan de los móviles dorados, de hecho he usado un móvil dorado durante muchos meses este último año, si habéis visto más el canal ya sabéis de qué móvil es, y no me gustaba, pero me gustaba mucho el móvil. En este caso, oye, muy bien conseguido, muy bien acabado, me gusta el módulo de cámara, no soy nada fan de este tipo de módulo de cámara, pero creo que está, el equilibrio está muy bien. Tenemos pantalla curva, que sé que a muchos nos gustará, yo no soy especialmente negativo respecto a las pantallas curvas en móviles grandes, aunque sí que es cierto que a veces toco cosas que yo no querría tocar, también lo tengo que reconocer, hay momentos en los cuales pues de repente estás así haciendo algo y ves que ha cambiado la pantalla y dices, ¿por qué? Pues porque hay algún golpe fantasma. Está bien controlado, pero puntualmente, y sobre todo que cada vez hay menos móviles con pantalla curva, es algo que no notas mucho, que notas, que me estoy dejando de acostumbrar a eso y cada vez es más difícil entender que los dedos tienen que estar hacia atrás, hay que volver a reeducar la mano para la pantalla curva o no curva. Por lo demás, bien acabado, es un móvil grande, son 229 gramos, pero están muy bien justificados, ellos, oye, muy bien el diseño, me gusta incluso el equilibrio, es algo que digo en muchas reviews y la gente hay veces que me dice, pero ¿cómo el equilibrio, tío? ¿qué es eso? Es muy sencillo, con los móviles cada vez pesan más arriba, también tenemos módulos de cámaras más grandes, sobresalen más, sensores más grandes, acabados como este con pequeñas chapas de metal, entonces el teléfono lo que tiende a hacer cuando lo coges con la mano es a ir hacia arriba, tú pones el dedo en el medio y el teléfono clarísimamente se vuelca, y este se vuelca, que es normal, pero no es tan exagerado como otros, lo cual favorece a que cuando estás usando el móvil con una mano para contestar algo, no tengas la sensación de que se quiere precipitar, que es algo que pasa, por ejemplo, pasado por el año pasado algunos modelos de algún fabricante y este año no tanto, así que me gusta, bien conseguido, buen diseño, cuando un fabricante hace un buen trabajo hay que reconocérselo y lo cierto es que aquí, más allá de que estéticamente me agrade o no me agrade, hay que hablar muy positivamente. Después hablamos de la pantalla, es un panel de 6,8 pulgadas OLED de 1 a 120 Hz, con uno de los diming más altos que he visto, 4300 y pico, lo que quiero decir es que el tiempo que se adapta en modificar el brillo, lo que es muy bueno para la salud visual, porque cuando de repente está con mucha luz y se quita la luz, se adapta muy rápidamente a la necesidad lumínica nueva, ya sea para más o para menos, para más no suele ser un problema, si tarda un poco pues tarda, pero para menos es donde ayuda a la no fatiga visual, sobre todo al no impacto de la luz, lo cual está muy bien, y tenemos un brillo máximo nominal de 1.600 nits y pico de 5.000 nits. Disclaimer, paréntesis, asterisco, muchos nits que sinceramente no he notado. ¿Por qué digo esto? Porque al final acabo de probar un teléfono con 2.600 nits, pero con un recubrimiento antirreflejos increíble y se ve mejor, a plena luz, es lo único que hay que comentar, ya sabéis todos, si sabéis algo de tecnología, sabéis de qué teléfono estoy hablando. Comentar que viene con un protector de pantalla, que es muy habitual en muchas marcas, y es un protector bastante malo, yo no lo puedo quitar porque este teléfono me ha dejado honor para hacer este vídeo, entonces no lo puedo quitar. Cuando el teléfono es mío, los quito, está rayado, ¿vale? Y yo soy súper cuidadoso con los teléfonos, y simplemente a lo mejor de dejarlo en una mesa un poquito porosa, la mesa de la oficina es madera, es un poco porosa, pues igual ya se marca, suelen ser bastante blandos, ¿vale? Me pasó lo mismo también con el OnePlus 12, sin embargo, con los teléfonos que no tienen protector de pantalla, la pantalla está impoluta, así que simplemente eso que lo sepáis. Muy buen panel, muy bien en general todo, el brillo máximo es más que suficiente, es muy muy bueno, ¿vale? No es el mejor, pero es muy muy bueno, y muy bien. Tenemos esa pantalla, esa cámara doble con ese sensor, bueno, una isla bastante, una isla dinámica, no se llama isla dinámica, pero bueno, una cámara delantera que ocupa bastante la pantalla, como podéis ver, ahí cada uno tendrá que escoger si le gusta, si no le gusta. Yo no soy muy partidario de eso, sí que es cierto que quizás mejora lo que es el rendimiento en situaciones de poca luz, lo que es el desbloqueo facial, pero aún así, yo soy partidario de una camarita más pequeña, pero listo. Ya que estoy con esto, hablo de la seguridad, tenemos lector de huellas en pantalla, bastante rápido, aunque sí que es cierto que hay una cosa que no me gusta nada, que es el tema de que salga el aviso de desbloqueado con, es uno de esos pequeños detalles del software que no me gustan nada, que no me aparecen nada intuitivos, y que lo que no quiero es saber con qué he desbloqueado, ahí con un aviso, un cartel en el medio de la pantalla, cuando estoy abriendo WhatsApp. No quiero tener ese cartel ahí puntualmente para ver lo último, porque aparte está justo en la última línea del mensaje de WhatsApp. No quiero ver eso, ¿vale? Son dos segundos que no quiero verlo. Es un pequeño detalle de software que es de estos que acaban molestándote en el día a día, porque sale muchas veces. El desbloqueo también con la cámara delantera es súper rápido también, y bueno, en general el conjunto de biometría, seguridad y tal, está muy bien conseguido. Vamos a hablar del rendimiento y tenemos el Snapdragon 8 Generación 3, el rey de la gama premium de este año. Súper potente, podemos hacer lo que queramos, podemos jugar, podemos... lo que necesites, ¿vale? A nivel gráfico, a nivel de procesado, es muy, muy bueno. Es un procesador además en reposo muy eficiente y podemos hacer lo que quieras, ¿vale? Puedes estar con redes sociales, puedes moverte a navegación, puedes jugar, puedes tener muchas aplicaciones abiertas, porque tenemos una versión base de 12 GB de RAM, tenemos 512 de almacenamiento, es increíble, ¿vale? A nivel de hardware, especificaciones, es súper potente, tenemos todo lo que podemos necesitar y poco le podemos pedir. Me están gustando mucho lo normal, es que, por cierto, tiene un poco todo lo que podemos necesitar. De hecho, es que no se puede pedir más a nivel de potencia. Muy, muy bien. Y después, tenemos una batería increíble. Quise probar el dispositivo sin ver ni una sola cosa del hardware, aprovechando que había salido hace algún tiempo en China y tal. Siempre llevo unos meses intentando omitir el hardware, al final te acabas enterando. Yo sabía que tenía el Snapdragon 8 Gen 3 y sabía la cámara y sabía alguna cosa más, pero intentas omitirlo para ver un poco cómo va el rollo. Y cuando empecé a usar y empiezas a usar la batería, dices tú, esto no son 5.000 mAh. Por muy eficiente que sea el Snapdragon 8 Gen 3, no son 5.000 mAh. Y efectivamente, son 5.600 mAh y es un 11% más que se nota muchísimo. Porque, además, creo que aquí Honor lo he hecho muy bien. De hecho, hoy tengo un 82, 7% de batería, son las 11 y 20 de la mañana y he usado el dispositivo una hora y media. Con tarjeta SIM, que a veces me preguntáis. De hecho, creo que es el único dispositivo de todos los que he probado en mucho tiempo que me aguanta los dos días. Y de ayer, llevo los dos últimos días, no lo he cargado y no he tenido miedo a no llegar al final del día. Es cierto que estoy haciendo pruebas con otros móviles. Es cierto que no estoy usando los 7-8 horas de pantalla. Es cierto que yo cuando vengo a grabar, vengo en coche y utilizo Android Auto. Pero es que estamos hablando de 4 horas, 2 días, con SIM, exigencia, con cámara, con simplemente cargas de 15-20 minutos en el coche, una vez al día. En realidad, una por la tarde, otra cuando vengo y ayer me pareció increíble. Dos días con mucho uso y creo que está muy bien. Ese pequeño extra hace que a esos dispositivos que te llegan al final del día con un 30 y pico que dices tú, mañana no me va a dar, este te llega con un 40 y pico. Es a la noche, al día siguiente lo enchufe por la mañana para venir a grabar, después me fui y tenía un 40. Y me dio todo el día hasta el final usándolo mucho. 4 horas, 4 horas, 2 días seguidos, solo con una carga completa y simplemente 15 minutos de Android Auto. Así que, perfecto, la batería es increíble. Y ahora vamos a hablar del software y aquí, quizás, pues tengo que reconocer que es donde menos cómodo me he encontrado. El software tiene Android 14, lo cual está muy bien y tenemos la versión Magic OS 8.0. Es un software que estéticamente no me gusta. Es un software muy personalizable, es un software que tiene muchísimas cosas, pero que a mí personalmente no me gusta. De hecho, una de las cosas que me han llamado muchísimo la atención es cuando enchufas el coche en Android Auto y las cuatro iconos que te salen abajo, el diseño de los iconos no es el mismo diseño que tienes en esta pantalla. No tiene nada que ver, además, con el diseño de los iconos. Y con otros dispositivos de Android o tienes un diseño estándar o tienes el diseño que tú tienes en el diseño propio. No tiene nada que ver con estos iconos que yo no he tocado. Son otros iconos que se ven mucho más antiguos. Es un detalle ahí que no me ha gustado y que simplemente quería comentar. Algunas de las transiciones no me gustan, el tema de desbloqueado con no sé qué ahí me pone un poquito nervioso. El tema quizás de, por ejemplo, si os fijáis, esta interfaz es grandísima, lo que es la pantalla, los iconos, cuando yo puse un tamaño pequeño. Hay cosas de la interfaz, de los tamaños de letras que creo que no están bien optimizados respecto al tamaño que tú escoges, tanto de letra como de pantalla. Hay cosas que no me acaban de gustar y creo que algunos temas del renderizado de letras es por software, porque por pantalla resolución no es. De hecho, desactivé la resolución automática, desactivé algunas cosas de pantalla, de optimización por ver si era eso. Sigue pasando y no tanto, creo que es un tema de renderizado a través del software. El software es rapidísimo porque el procesador es súper potente, porque tenemos toda la RAM que podemos necesitar, pero personalmente hay cosas, efectos, transiciones, estéticas que no me gustan. Se salen esas sugerencias y ese todo ahí es gigante y cuatro iconos solo que no puedes modificar además. Son detallitos, pero sí que es cierto que creo que necesitamos, para el mercado europeo, para el mercado español, necesitamos un refinamiento, una limpieza del diseño para adaptarse un poco más a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y lo que nos gusta utilizar. Simplemente un pequeño detalle. Entiendo que es una marca que lleva oficialmente de manera independiente poco en España y en Europa, siendo ella misma, y necesita quitar vicios y necesita adaptarse. Pero creo que es el punto donde este dispositivo, el software, menos me ha gustado de todo el dispositivo. Que me ha gustado mucho, pero sí que es cierto que ahí hay que comentarlo un poco. No es nada dramático. Por ejemplo, tenemos una isla dinámica, como tenemos un icono en la isla dinámica al lado, como tenemos en el iPhone. Hay cosas donde también se nota que quizás hay demasiada, no sé si decir copia o demasiada inspiración en otros fabricantes. Que quizás también es algo que suele llamar la atención para mal. Simplemente lo quería comentar. Y ahora vamos a hablar del último detalle, que en este caso son las cámaras. Y es increíble ver que tenemos todos los megapíxeles que podemos imaginar. Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles, que es un sensor de Omnivision muy grande. De uno partido de uno con tres pulgadas, al nivel de los más top. Yo no tengo nada en contra de los sensores Omnivision. De hecho, soy bastante partidario de algunos de ellos en el grado angular. Porque son económicos y hay alguno que funciona muy bien. Tenemos un sensor de 50 megapíxeles en el grado angular más macro, que tiene la doble función. JN1 de Samsung, si no recuerdo mal, porque no tengo la confirmación del fabricante, solo los datos de China. Y después tenemos un teleobjetivo de 180 megapíxeles de 2,5 aumentos, que llega hasta infinito, hasta 100 aumentos. Es cierto que en la especificación concreta del sensor, si es cierto, lo que se rumorea son más megapíxeles. Pero, evidentemente, al final hay que aprovechar. Es como también le ha pasado a un fabricante hace poco, que tenía como un sensor de 50 y él decía que tenía una cámara de 48. Y todo el mundo decía, ¿cómo puede ser? Porque el sensor puede tener más megapíxeles, pero tú aprovechas una parte concreta del sensor. En este caso, se aprovechan 180 megapíxeles de 200. Que con el tamaño que tienes, una nada que te vayas, ya pierdes megapíxeles. Y tenemos también una cámara delantera de 50 megapíxeles. ¿Qué comentar de las cámaras? Bueno, pues la cámara principal me ha gustado bastante. Es una cámara muy grande, es una cámara que aporta mucho detalle, es una cámara que tiene buen rango dinámico, es una cámara que en general funciona bastante bien e incluso los colores creo que son bastante correctos. Tenemos algunos problemas, sobre todo con los rojos. Lo he notado en un par de edificios, lo he visto, he mandado las fotos sin decir qué foto era a algún compañero del sector. Le dije, ¿qué te parece este color? Y es como, uff, sabiendo de qué cosa estaba hablando. Y perfecto, me han confirmado que mis sospechas eran ciertas. Pequeños detalles, simplemente, incluso comparar con otros dispositivos de gama premium. En el color creo que se va cielos, también tiene algún pequeño problema, pero bueno, es algo que es muy habitual en muchos smartphones y tampoco creo que sea excesivamente grave en esta cámara. Son pequeños detalles. El azul se va un poquito a veces hacia un poquito más cián, que los cielos, incluso a veces lo satura un poco. Coruña es una ciudad, siempre lo digo, con cielo muy plata, un cielo con muy poquita saturación por la situación que tiene y se nota. Y en algunos rojos de algún edificio de Coruña también se nota que tenemos ahí un poquito más de rosita del que deberíamos tener. Pero en esta cámara nada grave. Buen modo noche. No activa mucho el modo noche de manera automática. De hecho, vais a ver fotografías, os estoy enseñando fotografías de modo noche en auto, o sea, de auto y modo noche. Hay pocas diferencias en algunas, aunque no necesita ese extra por el tamaño, porque tiene una apertura muy buena, que es el 1.4. Aunque podemos modificar esa apertura físicamente, es una cámara increíble, ¿vale? O sea, que ahí, muy buen trabajo por parte de Honor. Después, cuando vamos a la segunda cámara, al gran angular, aquí ya vienen los problemas. Es un gran angular pequeño, quizás tiene rivales que tienen ese mismo tamaño, pero tiene rivales que tienen más tamaño. También hay que ver la dualidad, ¿vale? ¿Qué tenemos en este gran angular? Claro, pues aquí sí que ya todos esos problemas que teníamos en la cámara principal se magnifican, ¿vale? Y no ganamos una buena nitidez, porque evidentemente este sensor no es especialmente nítido. Este sensor tiene problemas con poca luz y sí que aquí quizás se nota un poquito más el paso del modo noche. Los colores sí que ya tenemos muchos más problemas, el rango dinámico es más corto. No es un mal gran angular, viendo que el mercado tiene unos grandes angulares cada vez más flojos, a excepción de pequeñas cosas. Algo que parecía que iba a mejorar desde hace ya tres años prácticamente con algunos modelos del grupo BBK. Se ha quedado muy estancado y de hecho, a nivel de hardware, algunos se han dado un paso atrás, ¿vale? Hay que abaratar costes porque los materiales cada vez son más caros y aunque reduzcas costes de producción, los materiales son más caros. Entonces, bueno, el sensor es una parte cara porque justo la materia prima del sensor es una de las partes donde más se ha encarecido. Entonces ahí pues hay que buscar el equilibrio. Tenemos un gran angular correcto. Dependerá un poco del precio oficial al que salga porque yo no tengo el precio. Si son 1000€ estará bien, si son 1200€ y si son más, no. Vale, entonces marcar ahí un poquito esos puntos. Y después también una cosa también a tener en cuenta en ese gran angular, tiene la función macro, no me gusta mucho, ¿vale? Simplemente decirlo. Y después tenemos un teleobjetivo, teleobjetivo que tiene óptico de 2,5 y que te permite hacer óptico también de 5 aumentos. Podemos ir más, pero yo no recomendaría ir más ahí. ¿Y qué decir de este teleobjetivo? Lo primero es que me ha encantado el nivel de detalle, ¿vale? Tenemos un detalle bastante natural, tenemos un poquito de sobreprocesado en el detalle, un poquito de oversharpening, pero creo que está equilibrado. Lo he comparado con otros dispositivos de gama alta que todos tienen 5 aumentos y creo que a nivel de detalle no tiene nada que envidiarles. De hecho, en algunos es mejor, pese a tener un 2,5. ¿Por qué? Porque tenemos mucha resolución y podemos seguir usando una parte grande del sensor en 5 aumentos. Es cierto que cuando nos vamos más allá, aunque tengamos ese extra de resolución, los píxeles son tan pequeños que no aprovechamos toda esa resolución y que no tenemos la misma calidad de procesado, pero creo que es solvente y creo que hay muchos dispositivos a los que le hace frente. No es el mejor zoom largo, pero le hace frente a muchos, lo cual es muy positivo. Pero aquí vienen los problemas. Primero, hay ciertos problemas de interpretación en algunas escenas que quedan un poquito oscuras, es algo también en cuenta. Y después, por otro lado, tenemos algunos pequeños problemas de interpretación de colores. Por ejemplo, este edificio que tenéis aquí, ese rojo no es así, pero por mucho además. Y eso es algo que sí que me ha llamado la atención y que simplemente lo quería comentar. Tenemos vídeo 4K 60 en todas las cámaras traseras, un vídeo correcto, una estabilización que me ha gustado mucho cuando lo estaba viendo en el dispositivo, después en el ordenador en pantalla muy grande, pues evidentemente hay otras cosas. Son situaciones complicadas porque la situación de luz, así parada, con buena luz, cualquier dispositivo con un sensor un poquito decente graba buen vídeo. Y este también, que os vamos a poner los ejemplos más complicados, ¿vale? Tanto de las tres cámaras traseras como también de la cámara delantera, donde nos quedamos en 4K a 30 fotonadas por segundo. Algo que no entiendo, porque este sensor debería dar más y debería ser capaz de tener más que eso. Y no me ha gustado mucho tampoco el vídeo 4K a 30, rango dinámico corto. Y hablando de esta cámara delantera, me han salido dos fotos movidas y me ha salido una foto a contraluz con una luz muy fea y con una interpretación de colores bastante regular. Y esto es algo que pasa en muchos modelos de muchos fabricantes, que la cámara delantera tiene una interpretación de color y una interpretación de piel bastante mejorable. Así que, bueno, simplemente lo quería comentar. No creo que sea dramático, no creo que esté tan tan lejos de muchos de sus rivales, pero hay que mejorar la cámara delantera. Creo que es ahora mismo una obligación, sobre todo si buscas un dispositivo de gama alta, necesitas que la cámara delantera funcione bien. Computo general de cámaras es un notable, sin ninguna duda. Incluso puede que algo más, porque la cámara principal me ha gustado mucho, porque tenemos muchas funciones de la aplicación, porque algunas están muy bien implementadas, etc. Pero sí que es cierto que tenemos pequeños detalles a corregir y para mí el color es una de las cosas más importantes. Hay otros, veréis otros vídeos de otras personas, leeréis reviews de otras personas que te dicen que para mí me gusta más el detalle, para mí más importante lo que sea. Para mí es importante que cuando hago una foto con la cámara principal, el gran angular y el teleobjetivo del mismo sitio parezcan el mismo color. Y aquí no es, no. Y eso para mí es un detalle a tener en cuenta y una cosa, pues que quizás por mi manera de ver la fotografía y porque hago parte del trabajo fotográfico, pues a veces lo valoro más, porque empatar colores es muy complicado a veces. Vale, entonces cuando mueves uno se mueve el otro, entonces eso para mí es algo a tener en cuenta, pero oye, cada uno puede pensar un poco lo que quiera. ¿La cámara está bien? Por supuesto. ¿La cámara es lo mejor de dispositivo? No. Y ahora las conclusiones, porque ya lo he avanzado. ¿Qué es lo mejor de este dispositivo? ¿En qué merece la pena el Honor Magic 6 Pro? Bueno, merece la pena en general, porque es un dispositivo muy completo. No tiene un solo punto débil, las cosas como son, quizás el software, pero tampoco es débil como tal. Tenemos una autonomía increíble, o sea, es una auténtica barbaridad. He probado dispositivos con autonomías parecidas a nivel de tamaño, pero esto es que no, 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 para mí es increíble. Tenemos una muy buena pantalla, tenemos un diseño muy buen conseguido, a mí me está gustando mucho, de hecho, bueno, no sé, igual vosotros pensáis otra cosa, pero a mí me gusta. Tenemos mucha potencia, tenemos el almacenamiento que nosotros queramos, tenemos un sistema de cámaras bastante completo dentro de lo que podíamos pensar, quizás con esos pequeños detalles del color, que es algo que se puede corregir mediante software, o sea, es el menor de los problemas que podría tener un fabricante en este caso. Y después, lo que menos me ha gustado es el software, pero aún así, partiendo de que el software tiene mucha personalización, tenemos Android 14, y parece que ahí va a haber cierta regularidad en las actualizaciones y tenemos bastantes funciones extra. Creo que partimos de el aprobado, el 6,5 incluso, en el software y todo lo demás va hacia arriba siempre, ¿vale? Entonces, hay cosas que son increíbles como la autonomía y hay cosas que son tan rozando en notable como podría ser el software. Para un dispositivo de este estilo, que entiendo que por precio debería costar un poco menos que otros rivales de la gama Premium, hay que reconocerle que Honor ha hecho un muy buen trabajo en este Honor Magic 6 Pro. Así que, poco más tengo que decir, te dejo por aquí el análisis del OnePlus 12, no a ver si sabéis por qué, y os dejo también por aquí el análisis del Samsung Galaxy S24 Ultra. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí, en Urban Tecno. ¡Gracias!